Diona, ¿dónde está? Tiene a la Suma Sacerdotisa, junto al altar de Afrodita. Sigue el camino al frente y date prisa. Diona, ¿dónde está? Tiene a la Suma Sacerdotisa, junto al altar de Afrodita. Sigue el camino al frente y date prisa. ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Mierda, Dios, para la vida! ¡Muere! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!